Imagínate, tú y yo en la playa, la arena, el mar, el sonido de las olas recorriendo Todo tu cuerpo, bésame, tócame y baila conmigo Y baila conmigo Y ando con una rubia, con los ojos de colores Y con una morena, hay que tener tres cargadores Ando con una rubia, con los ojos de colores Y con una morena, con tres cargadores Una peli roja, pa' la bolsa de valores Y con una morena, con tres cargadores Ando con una rubia, con los ojos de colores Y con una morena, con tres cargadores Una peli roja, pa' la bolsa de valores Y con una morena, con tres cargadores Todo tu cuerpo, bésame, tócame y baila conmigo Y yo te la voy a comer La, na, 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 la tengo Encadenada en mi cama Y yo te la voy a comer Tu cuerpo abrazados en el mar Y que volvamos a ser lo que fuimos Perdamos el faro en la inmensidad Y que miremos a esa luna Por más distancia solo hay una Hablemos idiomas que solo entendamos Qué significa amar Bésame Como si fuera ahora la primera vez Romper el tiempo, niña, bésame Y entre mis brazos yo por lo siempre te amaré Ven y bésame Como le hago si no llama, llama Ya no me escribe, no me llama, ama Sueño con ella desnuda y mojada Y su perfume sigue aquí en mi cama Viro su foto para ser testigo Que me envidia que ya no está conmigo Mando un mensaje por favor te pido Dame location, nena, yo te sigo Como le hago si no llama, llama Ya no me escribe, no me ama, ama Sueño con ella desnuda y mojada Y su perfume sigue aquí en mi cama Viro sus fotos para ser testigo Que me olvido que ya no está conmigo Mando un mensaje por favor te pido Dame location, nena, yo te sigo Bésame como si fuera ahora la primera Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.